Bobby, mi hijo, mi hijo, que opinas de que me incomodé, mi hijo, que opinas de que me incomodé, Bobby, que opinas de que me incomodé, me vas a matar, pendejo Bobby, me vas a matar, cabrón, que te pasa, casi me asesinas, wey Nela, pa, acá aguantamos, vara, que no, pues a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo Ay, que pasó, Bobby, que pasó, pues a huevo, mi Arqui, a huevo, cocelo, ya saqué para la peda A huevo, a huevo